Yo creo que tenemos que pensar en nuevas posibilidades de gastronomía acá en Perú. Creo que el trabajo intelectual en la cocina está todavía muy incipiente. ¿Hacia dónde vamos a llevar nuestra cocina? ¿Hacia qué lugares? ¿Y con qué insumos? Yo he hecho un ejercicio con un plato, un plato muy conocido por nosotros, la causa. La causa de cangrejo, pero esta vez inspirada en el mañana. La receta lleva cebolla picada, muy fina, ají amarillo picado, cangrejo cocido, unas gotas de limón, mayonesa casera, pasta de ají amarillo. Todo esto se mezcla y se pone sobre una palta picada. La cocina peruana no puede depender de la papa, por eso les presento esta causa. Dinos qué opinas. Buen provecho.